Buenos días amigos que nos están siguiendo en las redes sociales a través de Cancún Channel y estamos presentándoles ahora un proyecto de, en vísperas más bien, de los 50 aniversarios de la fundación de nuestra ciudad de Cancún a través de la Asociación de Pioneros de Cancún, Asociación Civil Valga la Redundancia. En estos momentos tengo a mi lado a un amigo de hace muchos años, el cual me gustaría que se presente para que ustedes lo conozcan y sepan de quién se trata. Mi nombre es Omar Balán Álvarez, orgullosamente de Valladolid, Yucatán y sinceramente vivir en Cancún para mí fue una, pues ahora sí una aventura. Llego a Cancún en 1970, a los ocho años, mi papá me trae porque mi papá viene a trabajar aquí en Cancún. Correcto, pues es una persona que ya tiene bastantes años, creo que, pues muchos años vamos a decirlo así, ¿no? Y seguramente tendrá algunos relatos y experiencias que la gente que vive ahora en Cancún no conoce o no sabe. Por ejemplo, en este caso, Omar, ¿cómo llegas tú a Cancún? Ok, mira, yo llego, cuando mi papá viene a Cancún, mi papá empieza por medio de una tortillería. Mi papá lo trae el ingeniero Ricardo Méndez Baeza, lo trae a Cancún, porque el señor necesitaba que alguien le produzca las tortillas que él ocupaba para su gente. Él viene a Cancún y se instala en un lote que el ingeniero Ricardo Méndez Baeza le ayuda a conseguir. Le ayuda a conseguir en la supermanzana 22, ahí creo que es lote 7, calle Margaritas. Entonces el señor agarra y la promesa de mejorar su vida aquí en Cancún, pues lo anima a venir a Cancún. Sí, entonces este, mi papá escoge, mi papá escoge entre los 8 o 9 hermanos que somos, sí. Y pues al azar me dijo, tú te vas, yo tenía 8 años, acabando yo de la primaria a los, ¿qué? ¿3? ¿3er año? 3er año. Ya me trae, ya me trae. Y pues yo llego acá a Cancún, donde todo era selva. Selva, cuando hablamos de selva, te refieres a una zona muy remota o una zona que ya estaba semiurbanizada o como este paraje que vamos a encontrar en este momento. Quisimos escoger este escenario precisamente para escenificar un poquito de cómo empieza Cancún. Porque Cancún no es, no es una ciudad que haya nacido 100% planificada con diseños urbanísticos ni nada. Empieza con algo. Entonces me voy a mover hasta este punto precisamente para que tengan ustedes una pequeña idea de cómo estaba Cancún en 1970. Ahora, ahora, como podrán ustedes ver, estamos en un área tratando de representar lo que era, lo que era Cancún. Omar, seguimos con tu relato. Cuando tú des... o tu papá, ¿cómo se llama tu papá, perdón? Señor David Balán Cajún, que nos dejó al principio de este año, el 13 de enero se fue. No, perdón, el 3 de enero. Lamentamos esa pérdida, ¿verdad? Sí. Vamos a sufrir un poquito aquí de mosquitos, pero así se vivía en Cancún hace 50 años. Tú vienes a Cancún, ¿cómo llegas? En un barco, llegas en un carro, llegas en un autobús, existía línea de transportes urbanos. ¿Qué es? ¿Cómo llegas? Mi papá en aquel entonces nos trae por primera vez el ingeniero Méndez Baez en una camioneta que él tenía para ver dónde íbamos a estar. Cuando llegamos a la Supermanzana 22, pues esta selva sí era, era esto, era esto. O sea, era Vilmonte, nada más vi casualmente parte de allá de la Avenida Tulum, donde está enfrente del Palacio Municipal, que había unas casitas. Y cuando nos llevan a mostrar el lote, pues era la Vilselva. Ok. Recuerdo muy bien que entre Leona Vicario y Cancún, pues había, todavía era carretera blanca. Terracería. Terracería. No había, no había, ¿cómo se llama? Pavimento. Pavimento. O sea, era una odisea llegar a Cancún. Y llegaba así, ¿dónde iniciaba el límite de Cancún? Ok, sí nos especificaron muy bien eso. El límite de Cancún empezaba exactamente de la Avenida Chichen Itza hacia el sur. Y de la Avenida Chichen Itza hacia allá, hacia el norte, pues había, ¿cómo se llama? Había gente, había población, era la colonia Yucatá, perdón, colonia de Puerto Juárez. Puerto Juárez. Pero no había cantidad de gente, eran casas, este, muy, muy, muy poquitas casas. Ahora bien. Cancún, cuando empezamos a andar a Cancún, me sorprende la anécdota que te voy a contar. Gamaliel, nos entregan el lote por medio de este ingeniero. Y mi papá me dice, vamos a limpiar el lote, Omar. Es una anécdota chusca, ¿no? Entonces, este, empezamos a limpiar. Él se va por un lado y yo por otro. Era una selva densa y, y de repente, que me voy a un hoyo, mano. Desapareció un hoyo. Y yo gritando, ¿no? Papá, papá, papá. Y mi papá buscando entre la maleza y no me encuentra. Y yo gritando todavía. Pero abajito de mí, había un animalito, un animal que estaba chillando. Era su madriguera. Era su madriguera, mano. Entonces, yo desesperado por salir. Agarra mi papá, me jala. Y este, salimos que era un tlacuache, mano. Y había aplastado ahí un tlacuache al caer en ese hoyo. Es una cosa chusca. Bueno, ese hoyo que yo descubrí, mi papá lo convierte en un pozo de agua. Fíjate, el manto friático estaba... Estaba a mano, a un metro y medio. Poco profundo, ¿no? Exactamente. Todo mi papá ya lo convierte en un pozo de agua. Y ahí empezamos a extraer agua para que nos bañemos y consumamos. O sea, mi papá lo hizo tan bien como para el consumo humano. Bueno, ok. Mis primeras noches aquí en Cancún fue exactamente en la casa de este ingeniero Méndez. Mi papá, cuando ya entregamos el lote, ya lo limpiamos, él me deja casi 15 días solo en esa casa. ¿Qué edad tenías aproximadamente? Ocho años, un chavaco, un niño, un niño. Entonces, este, lo curioso del caso es que no me deja ningún peso. Los trabajadores del ingeniero Méndez me dijeron, ¿sabes qué? Si tú quieres comer, pues tienes que fregarle. Y así me metí a ayudarlos a lo que sea, ¿no? Posteriormente ya llega mi papá a los 15 días, llega en un camión Torton, que ya trae el material, trae los bloques, todo lo demás. Y se dedica, con sus albañiles, a construir la casa. O sea que, si tú querías construir tu casa en ese tiempo, no existía ninguna empresa que te pueda aprovechar los materiales. Tenías que traerlo de Valladolid. Así es. Y el acceso de Chetumal, Cancún, existía. Yo, que bien recuerdo, no. No había. Quizás había un camino pequeño o muy abandonado, pero que yo recuerde, no. No había. O sea, no había interconexión entre Cancún y Chetumal y todo lo demás. Pero tal vez para irse nada más a caballo. Es posible, pero yo en lo particular no me acuerdo muy bien. Ok. Sí. Bueno, y retomando el tema de la tortillería, decías que tu mamá era la que emprendió el negocio. Pero, ¿cómo se le brinca la idea a ella de hacer la tortillería? Porque hasta ahorita no me has dicho cómo se llamaba. Y eso es importante que lo sepa la gente que nos está viendo. Mucha gente de aquí de Cancún, la ha de sonar, bueno, gente antigua, obviamente, la ha de sonar el nombre de las tortillerías María Isabel. ¿Cómo empieza el nombre de la tortillería María Isabel? A raíz de que el ingeniero Méndez le pide a mi papá que él quería que le produzcan la tortilla, bien, ¿por qué él se lo pide? Mi mamá en sus principios, bien me comenta ella, que ella hacía tortillas a mano. A mano. Sí. Que es clásico en Yucatán. Clásico en Yucatán. Entonces, la mamá del ingeniero Méndez Baeza, perdón, Méndez, sí, Méndez Baeza, le solicita a él que le produzca tortillas para su gente que había traído aquí a Cancún para trabajar. Mi papá le dice, oye, pues es que no tengo maquinaria. Ve cómo le haces, ya tienes el lote, pero urge que tú te vayas a producirme unas tortillas. Muy bien. Mi mamá apoya a mi papá. Tengo entendido que por allá vendieron algunas raíces que mi papá tenía y logran comprar su primera maquinaria. ¿Pero qué sucede? ¿En qué año fue eso? En el 70. En el 70. En el 70. Cuando llegamos aquí, no había luz, no había agua potable, no había nada. Mi papá consigue un motorcito de, ¿cómo se llama? De gasolina. De gasolina para quemar sus máquinas, que era un ruidero que todavía lo tengo aquí en la mente, mano, porque está, o sea, no se me olvida eso. Porque era un local muy pequeño, ahí entre la máquina dormíanos. La masa la producían en Valladolid, Gamaliel. Una cosa increíble, mano. Producían la masa en la mañana y la transportaban. La masa venía llegando aquí como las 5 o 6 de la mañana. La producían como las 4 o 5 de la tarde y la transportaban. Imagínate, 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardaba? 6 horas para llegar de Valladolid a Cancún. Con la masa. Era una cosa, ellos tenían que ver la forma de que esa masa llegase aquí en Cancún. Correcto. ¿Por qué? Porque no permitían que el manto freático aquí en Cancún sea manchado con la, con la extracción. Es todo lo demás, la extracción para producir un isamal. Sufrimos mucho al momento de, en los inicios de las tortillerías, ¿no? De la familia. Sin embargo, Gamaliel, te digo, cuando mi papá ve que es un negocio abollante, es un negocio que, que sí genera dinero, sinceramente, pues, había que echarle muchos kilos, muchas ganas. Sí, mi papá nunca, no tenía la idea esa de contratar empleados, no tenía la idea de, 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 o sea, es que voy a derogar un gasto para pagar, este, un sueldo. No, no, no se usaban nosotros como trabajadores, sí, y vivimos, ahora sí, como quien dice, estas manos han pasado millones y millones de tortillas en esta, en estas manos, para, para que nosotros tengamos, este, le, le brindemos un servicio a, a Cancún. O sea, bueno, pues, y estos documentos que traes acá, ¿qué son, Omar? Mira, pasa lo siguiente. Nuestra llegada aquí, en Cancún, nuestra llegada aquí en Cancún, fue en 1970, correcto. Como Cancún era un lugar donde todavía no se podía escriturar, les traigo una copia que se hizo en 1976, sí, ahí especifica dentro de este documento, sí, que posterior a esta fecha, en 1974, se autoriza a la ciudad de Cancún ya sacar los, los, ¿cómo se llama? El gobierno de México, de la ciudad capital de México, le autoriza a Cancún, por medio de Fonatur, ya escriturar los terrenos en, a los propietarios. Y aquí tengo la muestra, una copia de la muestra. Tristemente, ya hemos... ¿Esa es la copia del terreno? La copia de la escritura del terreno, donde inicialmente todos vivimos. Ok. Super Manzana. Y algún documento, algo de, que tengas que, no sé, del equipo que ustedes compraron, ¿existe? Sí, mira, yo casualmente, buscando entre los archivos de, de la, de la casa, me encuentro con una factura de una tortilla, de una máquina de tortillas, acá está, que nada más que lo voy a conservar con mucho cuidado. No se vaya a deshacer. No se vaya a deshacer. Miren, aquí podemos ver, ¿verdad? Esta es una factura. Ah, mil novecientos setenta y siete. Costó cuarenta mil quinientos pesos. De una de las máquinas, que, de las tantas máquinas que mi papá tuvo. Sí. Comprada en Meryl y Yucatán, que Meryl y Yucatán, todo el mundo lo sabe, es el proveedor oficial de, ¿cómo se llama? De Cancún. Bueno, pues amigos, creo que ha sido una plática bastante, bastante amena. Hemos conocido, pues parte de la historia de Cancún, que, que debe ser muy amplia. Así como Omar, Omar Balam, que a quien tengo presente aquí conmigo ahora, posiblemente más adelante tengamos la visita de otro, de otro colonizador. Porque ustedes creo que son colonizadores, no solamente son pioneros, por el año de llegada que tuvieron aquí en Cancún. Me considero colonizador y pionero, quizás, ¿no? Exactamente. Me considero, pero pues esto, nada más yo sé lo que soy. Así es. Omar, me ha dado muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros en esta breve charla, las experiencias son muy buenas. Te vamos a invitar posteriormente a que nos hablemos un poquito más de lo que ya, ya fue Cancún en sus primeros años. Hablo de, quizás, de 1975 al 80, que es donde realmente, pues, empieza a formarse Cancún como ciudad urbanizada, como la tenemos hoy. Hay muchos, hay unas actividades que me contaste, de cómo era el Venancio Pec y lo que había. Y esto lo vamos a platicar en una segunda ocasión. Claro, mucho gusto. Tengo mucho, muchas historias que contarles, amigos. Yo soy Omar Balam. En el vulgo me llaman El Balam. En la escuela, compañeros. Si alguno me ve, le mando muchos saludos. Bueno, amigos, pues, nos vamos a tener que retirar momentáneamente de este proyecto para darles a conocer la historia de Cancún en sus primeros 50 años. Mi nombre es Gamaliel Ascorra. Soy originario de Valladolid también. Llegué hace muchos años a Cancún. 1979, un poquito más nuevecito que Balam. Se puede ver en la cara, ¿verdad? Muchos años. Pero les agradezco muchísimo su tiempo y que nos sigan en las redes sociales a través de Cancún Channel y la página oficial de Pioneros de Cancún Asociación Civil. Muchas gracias por su preferencia.